Las cabañas Los Tulipanes están situadas en Puerto Varas, a 2 kilómetros del Museo Pablo Fierro, y cuenta con jardín y barbacoa. La Casa Rabatz está a 1,1 kilómetros. El aeropuerto de El Tecual es el más cercano y está a 16 kilómetros de las cabañas Los Tulipanes. Algunos alojamientos disponen de zona de estar y diagonal o terraza. Algunos alojamientos cuentan con cocina con horno. Las cabañas Los Tulipanes también incluye una terraza. Las cabañas Los Tulipanes están a 2,6 kilómetros del Casino Dreams. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.